El triple corona, Ronald Medrano con una joya de picheo martes por la noche y los gigantes acercándose al banderín de la liga profesional. Medrano lanzó seis innings de tres hits, una base por bola, cinco ponches acompañado de puro mango power con un score final de once carreras por cero. Los gigantes empezaron temprano, Kevin Burt, el abridor designado por el manager Joel Fuente, un lanzador sin experiencias en finales, mucho menos en liga profesional. En el segundo episodio, Jesús Valdés y Ofilio Castro conectaron de imparables y William Vázquez conectó un bambinazo a lo largo del jardín derecho, poniendo el partido tres carreras por cero y a la vez su honrón número once en finales, convirtiéndose en el máximo honronero de la liga profesional. Ofensivamente, los gigantes continuaron el tercer inning con hit de Valdés, trayendo a Brando Leiton con la cuarta carrera, explotando al abridor de la tribu y empezando un desfile de siete lanzadores indios. Santos Arquín fue víctima de seis carreras, cuatro hits y dos, base por bolas en el octavo, en solo dos tercios de entrada que puso el partido fuera del alcance de los capitalinos. Por el otro lado, Renín Picota ocupó a Euclides Leyer, Samuel Adames y Elvin García para lanzar una entrada cara a uno y completar el partido. La serie se pone dos a uno a favor de los gigantes de Riva que hoy esperan a las seis PM a la tribu para el cuarto partido de la serie. Carlos Zanó será el abridor para dos rivences, mientras Juan Carlos Zulbarán para los capitalinos. Si buscas un verdadero cambio de look, no busques más. La mejor opción es Barbería Código 33. Salga feliz, salga contento con el corte del momento. Tú encárgate de la actitud. Nosotros de tu imagen. Los mejores cortes, en las mejores manos. Atención personalizada, en un excelente ambiente. Para más información, contáctanos al número 8972-2710. Barbería Código 33. Salga feliz, salga contento con el corte del momento. Barbería Código 33.